Yeah, ya verá verá, ya verá verá, alquilados Bebé, hoy me levanté con ganas de volverte a enamorar Amor, mi corazón me estaparé Y aunque suene muy cursi, para que nunca lo olvide Hoy voy a recordarte que... Me encanta tu sonrisa, me moraliza Tiene algo que imotiza, me hechiza Me encanta tu mirada, tu cara enamoracha Y el sabor de tu boca, cuando te beso, cuando te beso Mi niña bonita, mi cielo, mi sol, mi brisa Mi estrella, mi pisecita Tienes todo lo que un hombre necesita Labios de miel, ojos de luna delicia Y dulzura en tu cuerpo y tu piel Y lo mejor de todo, baby, es que eres Toda para mí, toda para mí Pues tú, tú, tienes un algo en ti No sé qué que me enloquece Tú, tú, has despertado en mi deseo Que aún no desaparece Contigo descubrí que la soltería no es tan genial como parece Nunca olvides mi vida que... Me encanta tu sonrisa, me moraliza Tiene algo que imotiza, me hechiza Me encanta tu mirada, tu cara enamoracha Y el sabor de tu boca, cuando te beso Cuando te beso Tú, tú, tienes un algo en ti No sé qué que me enloquece Tú, tú, has despertado en mi deseo Que aún no desaparece Contigo descubrí que la soltería no es tan genial como parece Nunca olvides mi vida que... Me encanta tu sonrisa Monaliza Tiene algo que hipnotiza Me hechiza Me encanta tu mirada Tu cara enamorada Y el sabor de tu boca Cuando te beso Cuando te beso Esto es pura, 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 pura playa Esto es pura, 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 pura playa Esto es pura, 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 pura playa Esto es pura, 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 pura playa, mamá Bebé, hoy me levanté con ganas de volverte a enamorar Amor, mi corazón destaparé Y aunque suene muy cursi, para que nunca lo olvide Hoy voy a recordarte que, canta tu sonrisa